Bueno, nosotros como neurocirujano, yo soy el Dr. Rafael Concepción, que estoy terciando para ser presidente del Colegio Médico en la Provincial de Santiago. En neurocirugía hemos tenido avances extraordinarios en los últimos 10 años. Podemos a través de equipos hacer cirugías que se llama la cirugía Gamma Knife. Gamma Knife significa un tipo de radiación que puede penetrar al cerebro, quemar algunas lesiones vasculares o tumorales que no son abordables quirúrgicamente. En el país ya contamos con Gamma Knife en Santo Domingo, esperamos alguna vez tenerlo por acá por Santiago, pero han habido avances extraordinarios. Yo como jefe del servicio de neurocirugía pediátrica en el Hospital de Niños, podemos hablar de los avances que hemos tenido allá a través de cirugías endoscópicas. ¿Qué quiere decir cirugía endoscópica cerebral? Que yo puedo navegar dentro del cerebro a través de una cámara y poder extraer algún tipo de lesión tumoral sin necesidad de aperturar enormemente el cerebro. Gracias. 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 Gracias.